¡Hola brujitos! ¿Cómo están? Yo soy Rarity Lua y el día de hoy, como pueden ver en el título del video y por mi vestimenta y fondo, les traigo un haul curomesco, bueno, un mini haul, que va a estar dividido en dos partes, porque esta primera parte son cosas que pedí de Aliexpress y tengo ganas de hacer un lo que pedí contra lo que recibí, así que ¡vamos a empezar! ¡Hola brujitos! ¡Fascinada! Y vamos a empezar con lo que traigo en mis manitas, en el video de la semana pasada donde les enseñé cómo me corto el cabello, les mostré que me estaba yo desesperando porque todo se me enganchaba en estas curomitas, a ver, déjenme ver si las enfocan, ahí está más o menos, estas curomis para las uñas venían en esta bolsita, son 20, bueno, eran 20, pero yo ocupé varias, unas, unas se las puse a mi Maggi en sus lentes, tengo otras aquí guardaditas para hacer algunas manualidades, que tengo ganas de hacer manualidades con ellas, porque no las voy a utilizar todas para las uñas, porque como les digo, me engancho en todos lados, estas me encantan, así es como se veía en la página y así es como me llegaron ese día, les digo que me tardaron como 15 días en llegar y la verdad es que me fascinaron, están muy, muy, muy bonitas, pero les digo, muy incómodas, entonces dejé nada más 10 para ponérmelas en las uñas, así en diferentes ocasiones, porque estoy segura que no siempre me las voy a poder poner, porque ya me enganché en mi cabello, en la tela, en la sábana, con mi esponja para bañarme, en todos lados ya me, ya me enganché y así de, pero bueno. Y otra cosita que pedí también para uñas, ah, no les dije cuánto me salió, estas me salieron en 18 pesitos, las 20 y la verdad es que por el precio, muy bien, estas me salieron en 8 pesitos y son estos stickers también, de Kuromi, ay, tenemos que irle a reflejo, a ver si los alcanzan a, a este, enfocar, me gustaron un montón, les voy a dejar aquí, como se veían en la página y de este lado, como me llegaron, o sea, estas si las tengo así, íntegras, pero igual me llegaron 15 días, pero ya me acordé lo que pasó con estos, yo pedí primero estos y al siguiente día estos, y según a los, a la semana, esto ya estaba aquí en mi ciudad, y yo así de bien emocionada, bien emocionada, checo el rastreo y resulta que ya está otra vez en, en aduana y luego otra vez está en China y yo así de, ¿por qué? Porque me combinaron los dos, los dos pedidos, entonces no sé qué fue lo que pasó, no sé por qué hicieron eso, qué pasó, pero el chiste es que ya me llegaron, este me gustó mucho que traía estas, este, ¿cómo se llama? Stickers de regalo, estos panquecitos, que no, siento que estos sean para uñas, ¿sí les dije que eran stickers para uñas? Creo que sí, porque estos están muy largos, entonces no sé si serán para uñas, pero no sé, me encantan, les digo, que me salió súper, súper barato, y ahora sí, yo sé que este es un video bastante cortito, pero ya saben que como me gusta hablar mucho, se hacen un poquito más largos, y ahora sí, lo que fue lo mejor de este pedido, y es esto que les voy a mostrar por aquí, que son unas medias de red de Kuromi, que yo traía ganas de ellas desde hace como año y medio, más o menos, yo las veía, yo las quiero, yo las quiero, y en todos lados las veía arriba de 200 pesos, lo más barato que las llegué a ver, creo que fue en 150, yo sí de, yo las quiero, yo las quiero, pero pues, la verdad, soy bien codiche, y me daba mucha codera pagar más de 100 pesos por unas medias, entonces estaba yo checando en Aliexpress, de hecho fue lo primerito que pedí, y que las veo, y dije, ay, pues estaban creo que en 80, dije, no, pues ya la hice, las guardé, dije, me van a pagar de unas cosas que vendí, con eso las compro, vuelvo a checar para hacer el pedido, ¿cuánto creen que estaba? Estaban en 13 pesos, 13 pesos, ya ahorita les voy a poner aquí la imagen, my marca, creo que .6 euros, algo así, pero eran 13 pesos y son mis, las medias más cómodas del mundo, creo que las vieron el día que me hice mi conjuntito de, de Kuromi para Día del Niño, y el 10 de mayo, me encantan, a ver si se alcanza a ver, ah sí, miren, aquí se alcanza a ver la Kuromi, son súper suavecitas, ahorita ya llevan dos lavadas, y la verdad, va bastante bien, las he usado dos veces, se calientan, calientan bastante, la verdad es que me gustaron un montón, están súper cómodas, les voy a dejar acá abajo, no me acuerdo si se los subí aquí a Reels o nada más a TikTok, el unboxing de las medias de Kuromi, de tomo se los voy a dejar enlazado aquí abajito, que me encantó, exactamente, así como llegaron así, grabé, porque de hecho, pasó algo bien chistoso, porque pues yo lo estaba checando, e igual, estas me tardaron 15 días en llegar, y checo, y me decía que ya estaba aquí en mi ciudad, dije, ay qué bueno, ya está, checo el otro día, y me decía que ya habían pasado aquí, y no había habido recepción, y yo así de, ¿cómo? vinieron un viernes, el viernes 28 de abril, a las 12 de la mañana, yo estaba aquí, yo estaba en la cocina, a lo mejor y no escuché el timbre, no sé, pero el chiste es que no me las entregaron, y ni yo así de, ay qué coraje, porque yo me las quería poner para Día del Niño, porque pues iba a salir con mi Maggi, como pueden ver en esa fotito, anduvimos ahí paseando por varios lados, entonces, dije, yo es que yo me las quiero poner, y me las quiero poner, dije, bueno, a ver, a ver qué pasa, y el sábado a las 8 y media de la mañana, que oigo la puerta, y yo así de, porque estaba yo toda la cosa, que me levanto, que pasó mi paquetería de Aliexpress, y yo, sí, bien feliz, de hecho, el mismo, de esa misma paquetería, ya me había traído antes algo, porque mi marido también había pedido cosas de Aliexpress, entonces, me encantó, yo así de, ay, ya feliz, subí, ya bien emocionada, me fui a desayunar y todo, y ya después de desayunar, le saqué el unboxing, pero les digo que yo estoy enamoradísima, se están volviendo mis medias favoritas, es que en serio, o sea, son súper cómodas, la verdad es que son comodísimas, ahorita se están poniendo como, no duras, pero ya no están tan suavecitas, obviamente que como estaban cuando llegaron, pero hoy era una cosa súper suavecita, súper rica, súper hermosa, y en conclusión, de cuatro cosas que he pedido últimamente en Aliexpress, porque, algo que se me olvidó decirles, yo no había pedido nada de Aliexpress desde 2019, desde febrero de 2019, que de hecho les dejé este videíto aquí en mi canal, se los grabé hasta julio, porque tardaron como cuatro meses en llegarme las cosas, entonces yo quedé harta de Aliexpress, y dije, ya no vuelvo a pedir nada, aparte de que unas cosas no me llegaron, les dejo de tomos el enlace a ese video aquí abajo, entonces dije, ya no voy a pedir nada, pero se me ocurrió bajar la app, estar checando, y fue que me enamoré de estas cosas, les digo que de cuatro cosas me llegaron tres súper rápidas, una, pero fue mi error, porque no me fijé, ahí decía que era envío económico de China, y en las otras no decía nada del envío, entonces, hoy ese fue mi error, pero ya sea que cuando me llegan los pupilentes, si me llegan, yo espero que sí me van a llegar, si me van a llegar los pupilentes, hay que decretar que sí me van a llegar, y me van a llegar pronto, si me llegan pronto, ya sea que se les haga un unboxing por alguna red con videos cortos, o lo meto en otro video, otro haul, porque ahí tengo otras cositas que quiero hacer haul, pero nada que ver con Kuromi, y esténse al pendiente, esténse al pendiente, y bueno brujitos, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si les gustó, denle manita arriba, si no les gustó, denle manita abajo, total, parecita ese botoncito, y una disculpa, ay hasta el día de más se me movió, porque traigo la alergia a todo lo que da, por los cambios de clima, entonces, ando moqueando, pero bueno brujitos, bienvenidos a todos aquellos que sean nuevos en este canal, y esperemos que se queden para ver todos estos videos de moda, belleza, cosas de Kuromi, Sandrio, Yaoi, y demás, y bienvenidos a todos aquellos que ya son veteranos en este canal, y en cualquiera de los dos casos que estén suscritos, o que se suscriban, por favor píquenle a la campanita, para que YouTube medio les notifique cada que yo subo video, de todos modos yo subo video todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora del centro de México, y nos vemos la próxima semana, con la segunda parte de el haul de Kuromi, Bye!